La del estribo Sudaca Perú Buen periodismo Viene pronto, por primera vez al Perú, una de las más famosas obras del teatro británico, como es Ha llegado un inspector de J.B. Priestley, con actores de primera línea como Alberto Isola, Leonardo Torres y Denise Dibos, bajo la dirección de Roberto Ángeles, a quien habrá que reclamar el poco tiempo que estuvo en cartelera la genial Legón. Va en el británico desde el 1 de abril hasta el 4 de junio. Venta en Join Us.